La historia por desgracia ya la hemos visto en más de una ocasión, empresas que de pronto intentan sacarle más dinero a sus usuarios y terminan dilapidando esa confianza que les ha costado años labrarse delante de la comunidad. Vamos a hablar de lo que ha hecho Bambulab, de lo que acaba de anunciar y de lo que puede significar para esa gente que ya se ha dejado mil y pico euros en una impresora. Pues resulta que hace un par de días Bambulab lanzó un artículo en su blog hablando de un nuevo sistema de seguridad para sus impresoras. Primero la serie X, luego la serie P y la serie A. En esencia os dejaré que os leáis el artículo, pero os voy a resumir las implicaciones o la implicación fundamental. Bambulab ha decidido por ti, por mí, por la gente que se ha dejado el dinero en una impresora, que a partir de ahora ellos serán los únicos que puedan controlar la impresora, decidir qué se imprime. Todo el acceso que hasta ahora podían hacer librerías, terceras partes, integraciones de Home Assistant, Orca, quien fuese, bueno, pues ya no podrán hacerlo, porque ellos estiman que desde su punto de vista eso empeora la seguridad y tú que te has dejado el dinero en una impresora, no tienes nada que decir, no tienes decisión, ellos han decidido por ti y han tomado un camino que desde mi punto de vista, bueno, desde el punto de vista de la comunidad, solo hay que ver los artículos en Reddit y cómo está la comunidad, es un camino muy peligroso, porque hoy deciden cerrar el ecosistema a, bueno, a esta decisión, solo ellos pueden iniciar y controlar la impresora, solo su software puede hacerlo, pero este camino les permite que mañana puedan decidir que solo el filamento que ellos venden es compatible con la impresora, porque el otro no es de la calidad que les gusta, o mañana pueden decidir que, bueno, ese objeto que quieres imprimir, bueno, pues no es seguro o infringe el copyright de algo o cualquier cosa y no puedas imprimirlo, porque con este tipo de decisiones la impresora deja de ser tuya, tú tienes un hierro en casa, pero solo va a funcionar tal y como quiera la compañía, con el software de la compañía y en los momentos en los que quiera la compañía, y lo triste es que no puedes elegir, lo triste es que no te van a elegir, yo no me quejo de que aumenten la seguridad, faltaría más, me quejo de que esto ya lo hemos visto demasiadas veces, empresas que, justificándose en la seguridad, restringen y limitan lo que el usuario puede hacer, cambian las reglas del juego después de haber empezado el partido, cambian las reglas del juego después de que tú te hayas comprado una impresora de mil y pico euros, y eso no es justo, no puedes ser juez y parte, no puedes decidir cambiar las reglas del juego y no puedes justificarlo en un, si no quieres actualizar el firmware, quédate con algo obsoleto, no recibirás mejoras, no recibirás arreglos de bugs y así no te voy a limitar la impresora, pero si quieres arreglar defectos que pueda tener, te voy a limitar lo que puedes hacer con ella. Hay un artículo enorme en Reddit, con muchísimos, con cientos de comentarios, en el que explican, y os invito a leerlo, en el que explican muy bien las implicaciones de todo esto, esto ya lo hemos visto más veces, esto en el mundo de las impresoras, que yo creo que es hacia donde van marcas como Bamboo, hemos visto esa transformación, antes una impresora era cara, porque es un dispositivo mecánico que no es fácil de fabricar y ahora una impresora es muy barata, porque realmente de donde sacan el dinero es de los consumibles, de los cartuchos de tinta de esos cartuchos que te dicen que pueden imprimir 200 páginas, tienen un chip y a las 200 deja de imprimir porque es lo que te han vendido, aunque quede tinta, que te obligan o te recomiendan contratar una suscripción mensual para imprimir x páginas y que terminas pagando por la impresora mucho más de lo que te hubiese costado comprar la impresora a su valor real y aquí estamos viendo una transformación que es peligrosa, es una transformación en la cual te gastas el dinero en un producto no poco, mil y pico euros, y después el fabricante decide de la noche a la mañana que te va a limitar lo que puedes hacer con ella a cambio de seguridad, según el fabricante, eso es justo, no es justo, bueno puede que este cambio no te afecte puede que este cambio no te afecte, puede que tú utilices el software de Bamboo, el Bamboo Studio, que te ve igual que ni lo vayas a notar, el problema no es tanto que te afecte este cambio a día de hoy, es lo que puede llevar a posteriori el viraje que puede estar tomando una compañía que es muy peligroso, así que yo os invito, yo creo que es muy importante sobre todo si tenéis una impresora de Bamboo o si estáis pensando en comprar una que veáis las formas de contactar con ellos que están en el artículo de Reddit y les enviéis vuestra disconformidad con este tipo de acciones, porque al final una empresa vive de vender y el mayor daño que se le puede hacer una empresa es no darle tu dinero, es así de sencillo, la forma en la que una empresa se echa hacia atrás en este tipo de decisiones y escucha a las comunidades cuando les duele el bolsillo y esto ya lo hemos visto más veces y en algunas ha funcionado, en otras no, también hemos visto empresas que estaban aquí arriba y que por este tipo de decisiones han bajado mucho e incluso algunas han terminado desapareciendo, así que hay que demostrarles que demostrarles que este tipo de decisiones son súper erróneas. Me da pena, me da pena, yo no tengo nada, absolutamente nada contra Bamboo Lab, me parece una empresa que hace impresoras muy buenas, pero desde luego yo por ejemplo he perdido la confianza, he perdido la confianza porque cuando una empresa hace este tipo de cambios y deja de escuchar a los usuarios y limita las libertades del usuario, del dueño de un dispositivo, significa que el usuario le va un poquito igual y que lo único que busca es dinero y cuando una empresa lo único que busca es más dinero y no escucha al usuario, normalmente, bueno normalmente no, ya os aseguro que al final el que sale perjudicado es el que se ha dejado el dinero, así que es una pena, para mí es una pena, yo creo que ahora mismo como he visto ya algún meme, en las oficinas de Prusa tienen que estar dando saltos de alegría, pero que sepáis que esto está pasando, que sepáis que una empresa más ha decidido irse por el camino del mal y que si no conseguimos como comunidad con cientos de miles de usuarios alrededor del mundo quejándose quede en marcha atrás, pues mañana el mundo de las empresas 3D será un poquito peor y uno de sus jugadores principales será bastante más cerrado y habrá tomado un camino muy, muy peligroso. os leo en los comentarios, ya me contaréis qué os parece todo esto, os dejo los artículos para que los leáis y bueno, pues también os forméis vuestra propia opinión sobre qué tipo de repercusiones puede tener esto, así que ya me contaréis, os leo en los comentarios y espero que mi granito de arena, esto es mi granito de arena dentro de todo lo que se está haciendo en la comunidad, sirva para que den marcha atrás. nos vemos en el próximo, cuidaros, sed buenos, chao.